Acuario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Acuario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Acuario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Acuario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Eres una persona visionaria e intuitiva que obedece a sus sueños. Plena conexión con tu ser superior. Tienes ciertas facultades innatas que te permitirían saber lo que depara el futuro. Dispones de mucha intuición que te permite conocer a las personas en cuanto las ves por primera vez. Esta misma intuición te sirve para guiarte de manera adecuada cuando tienes dudas, y en vez de usar tus pensamientos, usas tu intuición. Apareces también como una persona muy sensible, tanto a las situaciones como a los ambientes. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, nueve de copas invertida. Este estado de dependencia que tienes ahora, sea el que sea, tú ya sabes de qué se trata, no permite que enfoques correctamente tu proyecto y por consecuencia, su cumplimiento será imposible si no pones de tu parte, y cambias de forma radical tu línea de actuación. La carta previene de imposibilidad de metas satisfechas. Se te recomendaría buscar ayuda en alguna persona externa, consejero, etc. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, haz de espadas. La cuestión afectiva se muestra con actividad, y también con algo de exceso en tus relaciones, en caso de que las mantengas en este momento. Si no tienes pareja ahora, aparece un cambio en tu situación, y en breve llega a tu vida una persona con la que mantendrás relaciones sentimentales. Se te aprecia una tendencia a dominar a las personas que componen tus relaciones, y que hasta tu presente momento te ha salido bien. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, dos de espadas. Momento un tanto cruel en tu existencia actual con respecto a la economía. Parece que tienes que hacer muchos números para conseguir salir adelante, y aunque tienes proyectos de cambio e intención de hacer alguna actividad nueva, cambiar de empleo, tu indecisión al no ver las cosas claras es enorme, pero realmente deberás arriesgarte y cambiar la situación actual. No puedes continuar de esta manera. Si tu profesión estriba en un negocio propio o haces un cambio de estrategia muy radical o lo traspasas, pero bajo ningún concepto lo mantengas. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. Reunión importante con personas de tu mismo, o más alto, nivel va a tener lugar prontamente. Es posible que debas desplazarte a otra ciudad o ubicación debido a cuestiones de negocio. La carta indica que te encuentras en una época de gran empuje, honestidad y entusiasmo que te dan buen resultado en el tema de trabajo. Tanto si trabajas por cuenta propia como si eres empleado, recibes el reconocimiento o gratificación merecida por tu dedicación. Si buscas un empleo estable, lo encuentras de forma rápida y sin obstáculos, garantizado. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas. Si tu salud es buena, esta carta no tiene aplicación. Si tu salud estaba resentida y has estado siguiendo un tratamiento de algún tipo, la carta viene a insinuar que lo más probable, es que este tratamiento haya sido equivocado y o como mínimo ineficaz, en tal caso, cámbialo y recurre a otro profesional para que te recete otro más idóneo. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 4 de espadas. Finalmente parece que se presenta este deseo que tanto has esperado. Buena época ahora para recoger el fruto de tu siembra. Cumplimiento de lo que se quiere sin obstáculos. Tranquilidad y bienestar en este sentido es lo que este arcano te da. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, la muerte. Dentro de los meses que se presentan, deberás enfrentarte a una fuerte decisión de romper con una situación de tu pasado que ya ha durado demasiado tiempo. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el emperador. Buena época te viene de inmediato para todo tipo de situaciones. Te sentirás fuerte y con ganas de realizar tareas. Es posible que un hombre conocido se te ofrezca para algún asunto importante de negocios, si eres hombre, o de relación, si eres mujer. Visión clara de situaciones. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el loco. Relaciones temporales con alguien que no van a ninguna parte. Conoces a alguien, pero desaparece en poco tiempo. Inestabilidad, desorden afectivo. Todo sigue igual. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, ocho de espadas. En tiempo, de ocho a nueve meses. Indecisión. Mejor que esperes. Tiempo de poca claridad. Precaución. Ni sí, ni no. Sobre todo, mantén tu neutralidad sin forzar la situación. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, alrededor de seis meses. Mujer positiva. Esta mujer te interesa para tu negocio, como socia. Puedes sugerirle este asunto y o proposición. Se te acepta. No dudes. Excelente momento. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Buen estado de salud en general. No se ven problemas a la vista. No existen motivos para preocuparte. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, paje de pentáculos. En tiempo, entre nueve y once meses. Si completo a tu pregunta. Asunto positivo. Adelante con tu proyecto e idea. Comunicado de carácter positivo para tu asunto. Periodo benéfico. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo acuario hoy. Verkana, invertida. Esta posición suele manifestarse para indicar que la fertilidad que lleva el crecimiento interno y externo, no efectuará su acción en estos momentos. Además, explica que no se ha madurado lo suficiente, y que es preciso trabajar más para llegar al nivel mínimo de reconocimiento del esfuerzo realizado. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No se pueden adaptar cambios positivos al asunto por el que se pregunta. Mal momento el presente, ya que no se tienen los conocimientos necesarios para tirar adelante con el tema. Para conseguir la maduración, hay que seguir ciertas premisas que tú has ignorado o bien no has llevado a cabo. Pero no debes desanimarte, las puertas del fortalecimiento siempre están abiertas para aquellos que estén dispuestos a aprender, adaptándose al duro trabajo de pasar etapa por etapa hasta llegar a la cumbre. Nadie dice que la vida sea fácil, pero tampoco vamos a dramatizar, la cuestión es que, si no has estudiado lo básico, de ninguna manera puedes aprobar el curso. Para marcar un buen punto de partida, habrás de limpiar tu interior de impurezas, negatividad y malos pensamientos. Cuando tu formación sea la adecuada, podrás vislumbrar la oportunidad del renacer, del empezar otra etapa, crear nuevos vínculos, renovar tu existencia. Lo que habrás de hacer a partir de estos momentos es ponerte en serio a reflexionar, y pensar en aquello que no has hecho, o que el hecho mal, y empezar de nuevo a aprender. No olvides que la disciplina y la voluntad serán tus mayores aliados. Terminamos hoy Acuario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Uriel. Tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira, y el rencor de tu mente y de tu corazón. Me llaman el ángel psicólogo porque ayudo a sanar las toxinas de los pensamientos y las emociones de las personas. Soy especialmente capaz de liberar la ira obstinada y la falta de perdón. Estoy contigo ahora mismo para eliminar esas toxinas. También me gustaría trabajar contigo para ayudar a otros a eliminar sus bloqueos emocionales y psicológicos. Mi trabajo de curación es sutil, nunca lo fuerzo en nadie. Como tú, creo que es mejor esperar hasta que alguien se me acerque y solicite directamente ayuda o consejo. Yo simple y amorosamente les pido que estén dispuestos a liberar toxinas de sus mentes y corazón. Si están dispuestos a hacerlo, entonces se producirá la liberación. De esta forma, la persona conserva su dignidad y control, mientras opta por estar libre de energías más bajas. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Acuario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz. Un abrazo de luz. Un abrazo de luz. Un abrazo de luz.